La pandemia instaló a bomberos no sólo entre quienes se destacan por su servicio público, sino también como afectados por recortes económicos que la emergencia obliga a adoptar. Mientras el gobierno instala acuerdos con la institución para superar el problema, en la región de Los Lagos los consejeros regionales reiteran la voluntad para apoyar a los Caballeros del Fuego. Es así, como en una reunión de la Comisión Social Ampliada se pudo conocer y planificar la destinación de recursos para esa institución. Lo bueno fue la participación de los presidentes provinciales de nuestra región, de la cual participaron conjuntamente con todos los consejeros regionales y manifestaron su inquietud referente a bomberos. Su inquietud es que tienen ellos como bomberos de la región de Los Lagos, en la cual hemos llegado a un buen acuerdo que todos los temas que pasen en cada provincia van a tener que trabajar conjuntamente con los consejeros provinciales. Por lo tanto, esperamos de aquí al mes de junio tener resuelto esta grosa de 2.300 millones y a contar de junio adelante ver la grosa con aumento de presupuesto para el 2021. Creo que bomberos se merecen todo el respeto, nuestro cariño, bomberos voluntarios. Y esta región de Los Lagos es una de las regiones que tiene una grosa, en la cual todos los años le llega un importante recurso bombero y con el tiempo se ha modernizado. Esperamos seguir apoyando más fuerte el próximo año para que Bomberos siga manteniendo esa disciplina solidaria en ayudar a la gente en momentos difíciles que pasan en casos de incendios, desastres o algún accidente carretero. Eso sería todo. El objetivo es colaborar de manera permanente con los voluntarios en cada rincón de la región, con recursos que servirán para equipamiento y capacitación del personal. Bomberos, institución noble, requiere, como siempre lo ha hecho el gobierno regional, de nuestro apoyo, más hoy día, en estas circunstancias en que nuestro país está siendo golpeado por una pandemia. Una gran noticia, una gran tranquilidad para los cuerpos bomberos de la décima región de Los Lagos y a nivel nacional, gracias a Dios, se llegó a un consenso entre el Ministerio del Interior y Bomberos de Chile para no rebajar el monto estipulado que se había denunciado de la rebaja presupuestaria y finalmente se llegó a un acuerdo, se llegó a un consenso, se llegó a un entendimiento y finalmente, lo cierto, va a haber una baja muy pequeña, menos de la mitad de lo que se había conversado anteriormente y que no va a afectar los flujos operativos, ni mucho menos tampoco la asignación de carros que estaban comprometidos. Bomberos ha tenido un desarrollo importante a través de los años, con apoyo a la comunidad no tan solo en incendios estructurales, sino que también en otras emergencias, lo que les ha significado ganarse el aprecio y respeto, también reconocimiento de la población.